Los grupos que dirige la coreógrafa Ana María Tineo llenaron también de color y arte este escenario. Para esta ocasión, las alumnas de la Escuela del Teatro Las Lagunas prepararon un variado programa de bailes desde las 8 y media de la tarde. En total fueron cinco grupos, una pequeña muestra de los muchos que ensayan con Tineo, y unas 25 niñas las que bailaron desde los temas de la ópera de Carmen de Bicet, pasando por los tangos, rumba, sevillanas y castañuelas. Demostraron parte del trabajo que preparan durante todo el curso. Para los grupos de bailes locales, las ferias suponen una gran oportunidad para demostrarnos sus progresos, además de todo el arte y salero que atesoran. Y para nosotros, una ocasión para deleitarnos con ellas. ¡Gracias!